Hola muy buenas amigos bienvenidos a este nuevo video, este video se va a hablar sobre el tema de la pantalla en negra en OVS o el programma que ustedes usan que cuando queremos transmitir un directo a las redes sociales ustedes van a transmitir, quieren transmitir algún video, la pantalla se les queda en negro, ok, esto es muy sencillo para el problema que tienen con OVS o STELDAD y reproductor de VLC, simplemente abrimos una pelicula cualquiera, cuando agregamos la pelicula en captura de ventana en OVS se nos queda asi en la pantalla, a otros se les muestra el video cuando el reproductor esta asi en tipo ventana chiquito pero cuando damos doble click para que se vea grande se ve el video pero se frisa, se queda tipo foto, la solucion para esto es ir a herramientas en el reproductor de OVS, preferencias y aqui donde dice video ustedes lo deben de tener en automatico o salida 3D11, si a ustedes no les funciona, a mi me funciono con este que dice salida de video direct 3D9, me funciona con este, o salida de video open, ustedes preparan con esto, a ver cual de ustedes les funciona, no se si es igual para otras computadoras, pero bueno a mi me funciono con el segundo o sea con el tercero, porque esta este y le doy guardar, yo no lo hago porque lo tengo, una vez que hagan esto, cierran todo, cierran el OVS o el STELDAD, cierran el video y ya se les soluciona completamente el problema de pantalla negra en OVS a la hora de capturar una captura de ventana, eso es todo gente, espero que les haya gustado el video, un saludo, chao. Gracias por ver el video.